Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas, a todos los que están mirando también y quieren acercarse, bienvenidos. Bueno, es la presentación justamente en nuestra casa de estudios del libro ¿Por qué ganó mi ley? de Javier Balsa, disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina. Bueno, la idea es que Javier presente su libro, que Esteban Rodríguez Salsueta pueda hacer comentarios sobre el libro y después vamos a hacer un espacio de preguntas y de debate. Así que, bueno, esperamos contar con la presencia de todos ustedes y de más gente también. Lo presento a Esteban. Esteban es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas, del Departamento de Ciencias Sociales, director también de la revista Cuestiones Criminales, autor de Desarmar al pibe chorro, La Vejez Oculta, Prudencialismo, Temor y Control, La Máquina de la Inseguridad, entre otras publicaciones. Así que, bueno, le dejo la palabra a él para presentar y comentar el libro. Bueno, gracias por la invitación, Javier. Yo lo primero que quiero decir es decir algo también sobre Javier, porque todos los conocemos acá, Javier. Ustedes saben que a mí me parece que hay en Javier una mueca que a mí siempre me llamó la atención, que todo lo que le tuvimos de docente a Javier, como fue mi caso, siempre reconocemos esa mueca, que es una mueca gestual, que se averigua en el rostro de Javier, pero también en las preguntas insistentes e incisivas que suele hacer. Hay en esa mueca una incomodidad, hay como una señal de incomodidad. Javier le llama en el libro, él habla de cierta testarudez, dice concretamente, ¿no? A mí me parece que con esa mueca Javier siempre nos invita a ir al hueso, a no aceptar las cosas como se nos presentan a primera vista, ¿no? Es decir, Javier nos invita a desconfiar de las cosas tal como se nos presentan en la superficie, a corrernos, si ustedes quieren, de las respuestas aprendidas o las respuestas superficiales, a ser siempre un poco más rigurosos, a detenernos, a pensar las cosas de distintos lugares. Entonces, me parece que Javier con esa mueca de incomodidad, con esa incomodidad siempre está llamando a... Intenta un poco devolverle la complejidad que tienen las cosas, ¿no? A pensar sobre todo nuestros problemas debajo de la línea de flote, ¿no? Con todo aquello que no se deja ver fácilmente. Javier es un investigador, pero que además también es un profesor de la Universidad Pública, es decir, me parece que es alguien que también quiere pensar con los alumnos, parece que es un momento también para resaltar esto, o sea, no solo nos enseña a pensar, sino que también quiere pensar en voz alta con los alumnos también, ¿no? Piensa en voz alta, pero piensa con los alumnos. Me parece que ese es un ejercicio que siempre intenta Javier, ¿no? Y me parece que hay en ese gesto también una generosidad también inhabitual, ¿no? Porque no se limita a repetir lo que sabe, sino también a adentrarse en lo que no sabe, y lo hace también con los alumnos también, ¿no? Lo hace, es decir, reinventando la clase también como un laboratorio también, ¿no? Por eso me parece que detrás de este libro también están las clases, es decir, hay que nombrar a las clases, están las reflexiones con los alumnos, a los que participan en sus investigaciones, porque en última instancia la única forma de aprender a investigar es investigando, ¿no? Entonces me parece que Javier también tiene esa generosidad también de pensar con ellos. Otra cosa que a mí siempre me llamó la atención de Javier es que Javier, yo siempre me lo cruzo a Javier siempre con un libro bajo el brazo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre me lo cruzo con un libro bajo el brazo. No lo saca a pasear al libro o por pura esnoviada, que es algo muy habitual también entre nos, sino que esos libros también los transforma Javier en una interpelación, ¿no? Porque enseguida te dice, ¿lo leíste? ¿Lo conoces? ¿No? Este, o sea, Javier de alguna manera siempre te quiere contar lo que está leyendo también, ¿no? Es decir, es una persona muy entusiasta que milita lo que está leyendo y lo que lo está maravillando también en ese momento, pero no se lo guarda para sí, no es algo que te vas a enterar en el próximo libro, sino que de alguna manera te lo cruzas en la mitad del pasillo y ya te estáis contando algo sobre ese libro, ¿no? Y además los que conocemos a Javier sabemos que es alguien que también le pone el cuerpo a las reflexiones, ¿no? Es alguien que persigue o va testeando con el cuerpo las ideas que lo van maravillando, las preguntas que no le terminan de cerrar también, ¿no? O sea, que no piensa las cosas desde la comodidad de una cátedra, sino que le gusta, no le gusta cazar en el zoológico, ¿no? Es decir, piensa siempre con un pie en la calle, ¿no? Por eso me parece que Javier siempre está formando parte o alentando, participando de alguna experiencia concreta o arreal, ¿no? Siempre lo encontramos o en alguna mesa repartiendo volantes o timbreando o organizando alguna charla o alguna reunión con algún funcionario. Digo, me parece que eso también es importante también, digo, que detrás de ese libro me parece que también está ese ejercicio, ¿no? Javier es un gramsciano, ¿no? Todos sabemos que es un gramsciano. Y como todo gramsciano no se arroga nunca al lugar de la verdad. Es una interpretación de la realidad, lo dice Javier en el libro y varias veces. Pero es una interpretación que se demora 427 páginas, ¿no? Javier encuentra en Gramsci un punto de apoyo y desde allí lee a los contemporáneos y propone una serie de discusiones, ¿no? Es decir, me parece que también hay un intento en este libro también de devolverle actualidad también a Gramsci, ¿no? O sea, insiste en la productividad teórica de sus reflexiones para pensar la Argentina que nos toca, ¿no? La Argentina que nos desvela. Una de las palabras, por supuesto, entonces, del libro es hegemonía, que es una palabra interminable, cargada de discusiones pendientes. Sobre las que volvemos todo el tiempo. Y Javier encuentra en esta palabra un gran interrogante, ¿no? Porque, digo un gran interrogante porque es un interrogante hecho con muchos interrogantes, ¿no? Es decir, es una pregunta hecha con muchas preguntas, que son las preguntas que se van a ir sumando uno tras otro hasta componer eso que él llama encuesta, ese dispositivo interminable. Y todos los que seguimos a Javier, todos los que seguimos las elecciones pasadas, leímos algunas de las intervenciones seguramente de Javier en algunos medios públicos nacionales, porque él tenía también esta vocación de también intervenir, no hablar de la comodidad con un lenguaje cifrado, sino también con esta vocación de salir a convidar lo que uno viene pensando más o menos en voz baja dentro de la universidad, sino también ponerlo en un lenguaje común, jugar con otros lectores. Y fueron muy pocos también los que levantaron el guante y, es decir, que se hicieron, que de alguna manera se hicieron cargo de sus puntos de vista también, ¿no? Porque, bueno, hoy con el diario del lunes podemos decir que Javier tuvo razón, ¿no? Pero fue uno de los primeros que llamó la atención sobre no subestimar al fenómeno Millet, ¿no? No subestimar al votante de Millet, no subestimar el voto Millet. Por eso la pregunta que inaugura el libro, bueno, ¿de qué está hecho el voto de Millet? ¿Por qué la gente votó a Millet? ¿Qué es como decir por qué el progresismo perdió esos votos? ¿De qué está hecho el voto de Millet? Y antes de... Antes que indignarse, me parece que hay que desentrañar ese voto. Me parece que eso es un poco lo que nos está diciendo también Javier, ¿no? El libro de Javier que estamos presentando es un libro muy generoso porque abre muchas discusiones, es una invitación al debate. Javier no cierra ninguna discusión, me parece que está todo el tiempo, ¿no? Una página tras página no deja de agregarnos una pregunta y esa pregunta se va haciendo cada vez más densa con la página que sigue porque hay otra pregunta más. Es decir, Javier es alguien que está buscando al lector, ¿no? Y le discute, nos discute, ¿no? Y me parece que eso es lo mejor que se le puede pedir también a un libro también, ¿no? O sea, que no subestime al lector y que lo suba al ring y que le proponga una serie de discusiones que son las mismas discusiones, que son los mismos debates, según Javier, que nos faltaron en los últimos años, ¿no? No sé cuánto tiempo, pero seguramente en los últimos 15 años, ¿no? Digo, me parece que llegamos a esta pregunta por las preguntas que fueron quedando en el tintero también, ¿no? El otro día le decía a Javier que me embarcé el libro y le dije, mirá, no paré de pelearme con tu libro, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es contarle algunas de las peleas imaginarias que tuve con Javier. Algunas de ellas, tres cuestiones concretitas. Pero antes de señalar esas tres discusiones o tres peleas, digo que Javier nos va a hablar de una crisis hegemónica, que como todos sabemos es una crisis de confianza, pero que aquí es, esta crisis es una, él dice, es una extraña crisis hegemónica, ¿no? Que se caracteriza porque ningún proyecto político representa la potencia para ser capaz de dirigir e integrar a la sociedad, ¿no? Es decir, en todo caso, el neoliberalismo ha logrado ciertos niveles de hegemonía en la sociedad que no se expresan en la representación política también, ¿no? Porque la hegemonía no solo implica acuerdos, una articulación sobre la representación política y la dirección ideológica de la sociedad, sino también se basa en la instauración de ciertas formas de vida que tienden a normalizarse, que incluso hasta a veces se naturalizan y van quedando fuera del debate, se van volviendo hábitos, rutinas, ¿no? Carnes. Y sobre los cuales, entonces, ni siquiera pensamos hasta el punto que somos completamente muchas veces inconscientes de ellos, ¿no? Es decir, hay una hegemonía debajo de la hegemonía que Javier lo llama, si mal no entendí, la tercera lógica de la hegemonía o la hegemonía basal, ¿no? Que esto es entramado de actitudes, en este caso, meritocráticas, consumistas, autoritarias, anticientíficas, que luego va a ser articulado o supo ser articulado por un candidato, ¿no? Pero bueno, para no demorarme a ir a esas tres discusiones. La primera cuestión que quiero plantear está vinculada también a la periodización política, ¿no? A mí la periodización política, la periodización de la historia reciente a través de las elecciones o los interregnos políticos, a veces me parece que no colabora para detectar las continuidades, ¿no? O sea, que se dan no solo por lo bajo a nivel de la sociedad, sino por arriba, inclusive entre los partidos mayoritarios o entre los gobiernos, ¿no? Al contrario, me parece que este tipo de periodización invita a postular discontinuidades o asumir muy rápidamente que el triunfo de un partido implica también un cambio de rumbo o un cambio de paradigma, porque partimos muchas veces del presupuesto de que los partidos en pugna tenían distintos programas y porque creemos que el Estado es una botonera que se puede también torcer eligiendo otros botones que tocar, ¿no? Y muchas veces esta periodización me parece que no permite captar las invariantes históricas también, ¿no? Esto es justamente esos valores, esos afectos, sentimientos que se fueron sedimentando hasta volverse hábitos sociales, disposiciones de actuar, ¿no? Quiero decir, mi ley no cayó del cielo, es la expresión de muchos procesos y muchos procesos contradictorios de larga duración que se nos escapan cuando asumimos este tipo de periodización, ¿no? En primer lugar, procesos sociales de larga duración, como vos bien decís, ¿no? Porque de alguna manera mi ley le puso megáfono a determinados procesos que venían sedimentándose sedimentándose por lo bajo que fueron permeando la subjetividad y relaciones sociales, ¿no? Estoy pensando, como bien vos lo decís, ¿no? El individualismo, el emprendedurismo, el autodidactismo, el mejorismo, la cultura felicista, la cultura del consumo, la cultura del endeudamiento, la indiferencia, el declive de lo público y el fetichismo de la identidad, ¿qué sé yo? Una cultura tomada por el expresionismo pavo y la industria del entretenimiento, el prudencialismo, la victimización, me parece que todo esto era, no llegó con mi ley, ¿no? Sino que venía de largo arrastre, ¿no? Y en segundo lugar, también en la expresión, mi ley, del fracaso también de políticos recurrentes, de una crisis de representación también de larga data, que vos también lo decís, pero yo elijo pensarlo con otra periodización, ¿no? O sea, la incapacidad de la dirigencia para agregar intereses y problemas de las mayorías. Me parece que mi ley es la expresión de esa desconfianza que se confunde con el resentimiento y el odio acumulados también, ¿no? Y finalmente, digo, también mi ley es la expresión de la impotencia instituyente del Estado, ¿no? O sea, que se fue alejando de la vida de muchas personas ese Estado, ¿no? Es decir, tenemos un Estado que no está a la altura de los problemas con los que nos medimos hoy en día, ¿no? Javier dice, hemos comprobado que con solo un par de años de prédica ultraniberal, mi ley logró horadar uno de los conceptos centrales sobre el papel distribuidor del Estado o moderador de las injusticias del capitalismo y estoy de acuerdo pero me pregunto si fue mi ley o la mala gestión de los gobiernos anteriores, fue mi ley o las limitaciones que tiene el Estado actual tal como lo conocemos. O sea, lo que quiero decir es que cambian los gobiernos o han cambiado los gobiernos y el neoliberalismo continúa. O sea, no estoy de acuerdo con que el kirchnerismo fue antineoliberal, ¿no? o estuviera hecho exclusivamente solo una combinación de una agenda nacional y popular y progresista. Porque cuando se mira a los gobiernos kirchneristas nos damos cuenta también que hubo muchas cosas que continuaron y profundizaron eso que conocemos con el nombre de neoliberalismo. Por ejemplo, digo, o acaso la financiarización de la economía no se pudo desandar, no se pudo desandar en la llamada década ganada. Tampoco se pudo o se supo o se quiso desandar no sé, un sistema tributario regresivo. La tierra continuó concentrándose alrededor del agronegocio y el monocultivo, ¿no? Y continuó sofocando las economías regionales, despoblando también territorios, contribuyendo, digamos, a la alteración de los ecosistemas, trajo despoblamiento, etcétera, etcétera. Continuó creciendo la especulación inmobiliaria también en la gran ciudad y no se le puso límites a los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Que terminaron disparando el precio del metro cuadrado de la vida en la gran ciudad, aumentando los alquileres, etcétera. El extractivismo minero también, es decir, la acumulación por despojo no es un invento de Macri y tampoco lo es de Milay, sino que también estaba en la agenda nacional y popular. No se pudo revertir la precarización laboral y los trabajos chatarras o los trabajos de mierda también estuvieron a la orden del día y siguieron también expandiéndose. Continuó creciendo el consumo, también el gobierno nacional y popular estimuló el consumo, ¿no? turismo para todos, ¿no? Este consumo para todos, ¿no? Y el consumo no genera conciencia social, sino genera más ganas de seguir consumiendo también, ¿no? Entonces, este, y además, junto con el consumo, también se crearon condiciones para endeudar también a los sectores populares, es decir, también, digo, el progresismo o el gobierno nacional y popular también bancarizó la pobreza contribuyendo a endeudarla, no estoy diciendo nada nuevo, inclusive, hay un trabajo muy interesante de la Procelac de Germán Feldman que habla sobre, que se había advertido en el 2013 sobre el endeudamiento, ¿no? Cómo estábamos contribuyendo a endeudar a los pobres, es decir, la guita que el Estado inyectaba en el bolsillo de la gente estaba siendo en gran parte captada también por el sistema financiero. Entonces, digo, todos estos temas no son novedosos, no son un invento de Milley, no van a llegar, no están llegando con Milley y tampoco son inventos de Macri, si ya estaban en la agenda progresista, ya estaban en la agenda kirchnerista. Entonces, digo, el liberalismo como proceso político, si uno lo mira con tiempos largos, bueno, es un proceso lineal que está hecho con avances y retrocesos, ¿no? Y que también se siguió desacelerando, desacelerando en algunos casos con la propia agenda nacional y popular, progresista, kirchnerista, como ustedes quieran, ¿no? Ahora bien, pesan las ideas pero también pesan los lazos sociales, ¿no? Yo soy bastante durginiano en ese sentido y digo, siempre miramos con el peso de la cultura pero también miramos con el peso de las tramas sociales de las que participamos o no participamos, ¿no? Me parece que a medida que algunos sectores se fueron desenganchando de las redes, dejaron de tener una vida y dejaron de tener una vida social activa, vigorosa, a medida que se fueron soltando y que lo fuimos soltando, que se fueron desenganchando de esas tramas sociales con la desintermediación, que no es un invento tampoco, digamos, de Milley, sino, digo, también el kirchnerismo más duro también buscaba la desintermediación, meter a las organizaciones dentro de la fuente y si no, desintermediarlas. Digamos, también fueron, digo, a medida que la gente se estaba desenganchando también esa gente fue quedando cautiva también de pasiones tristes o pasiones bajas también, ¿no? Es decir, nos fueron ganando algunas pasiones bajas que no pudimos desactivar, que no pudimos después desactivar porque es gente que nos quedó desenganchada, porque nosotros nos fuimos desenganchando también de esa gente también, ¿no? Y la tercera cuestión que quiero plantear, que me disparó también el libro de Javier, y lo voy a decir de la siguiente manera, el votante de Milley no es una página en blanco, ¿no? O sea, una página que se fue horadando con la discursividad neoliberal o con la crítica de los medios empresariales, el votante siempre llega con algunas ideas previas, pero llega también con hábitos, llega también con valores, como señala Javier en el libro, pero también, y agrego yo, con afectos y sentimientos, y afectos y sentimientos tristes y también alegres, ¿no? O sea, no digo que la prédica o el discurso neoliberal y neoconservador no tuvieran una incidencia alguna, de hecho, el libro de Javier es la mejor también prueba para reconocer los patrones de respuestas, los niveles de coherencia entre las contestaciones a diversas preguntas, pero puede ser que muchas de las respuestas a las encuestas que hizo Javier no es la expresión de una idea mucho menos de una ideología articulada, Javier no está diciendo tampoco eso, pero hay mucha gente que lo ha dicho también en los últimos tiempos, por eso lo digo, sino la oportunidad también de pasarle factura a la dirigencia y hacerlo apasionadamente, hacerlo con odio, hacerlo con rabia, hacerlo con resentimiento, por eso me parece que no hay que sobredimensionar lo ideológico o dicho de otra manera, yo no subestimaría el lugar que tuvieron los afectos también, no solamente en estas elecciones sino en los periodos anteriores también, ¿no? Me parece que Milley fue un candidato que, como dice Javier también, supo sintonizar, supo conectar y luego interpelar no solamente algunas ideas previas, sino sobre todo a esos afectos o esos sentimientos, ¿no? O sea, Milley no necesariamente se apoyó en ideas previas, o sea, no es un megáfono de esas ideas, sino una suerte de sismógrafo también, ¿no? O sea, que detectó el subsuelo de la patria que también se estaba sublevando, para decirlo con una frase bien peronista, pero que ahora es una frase de Milley, ¿no? Milley es el que supo entender el subsuelo de la patria rebelde, sublevado, ¿no? Digo, para ponerlo con algunas preguntas, me pregunto cuánto pesa la desilusión, o sea, cuánto del voto de Milley está vinculado a la desilusión de los ciudadanos, ¿no? Al hartazgo, dice Javier, a la decepción política, ¿no? La decepción con los políticos, ¿no? Y Javier, de hecho, lo dice en varias oportunidades, señala que se acumuló una serie de fracasos y frustraciones que generaron un enorme pesimismo en la mayoría de la ciudadanía, dice Javier. ¿Cuánto, me pregunto también, cuánto del voto a Milley está vinculado a la rabia o a la bronca, ¿no? Ana Arendt decía, rabia es aquello que sentimos cuando las cosas podrían ser de una manera y sin embargo no lo son, ¿no? Es decir, me parece que detrás de la rabia hay experiencias negativas con la política y con el Estado, del cual podemos hablar después si ustedes quieren, pero lo menciono solamente para no demorarme. Es decir, me parece que la empatía que genera Milley se debe a que conecta con esa rabia, ¿no? Milley putea como putea la gente, Milley putea como puteo yo, yo puteo como puteo Milley. Me pregunto también cuánto del voto de Milley está vinculado al odio, ¿no? A las pasiones bajas, ¿no? Que se fueron guardando en el tiempo, que no se pueden desactivar, ¿no? Porque nos hemos ido desenganchando de las experiencias colectivas también, ¿no? Me pregunto cuánto del voto de Milley está vinculado al resentimiento también, ¿no? Es decir, un resentimiento que no es patrimonio tampoco de las clases bajas, ¿no? Uno puede encontrar esto mismo en otros sectores sociales, es decir, el resentimiento, bueno, es el resultado de que hay otros que gozan en mi lugar, ¿no? Que si yo no gozo es porque, es por tu culpa, ¿no? Y luego esa misma rabia impotente se convierte también en un goce también, ¿no? Ojo, esto es algo que también Javier, lector de Adorno, también él, ¿no? Y lector fino de Adorno, es algo que también lo detecta y se lo pregunta con Dubet, a quien citan varias oportunidades también en el libro, ¿no? El libro de François Dubet, la época de las pasiones tristes también, ¿no? Me pregunto cuánto también del voto de Milley está vinculado al cansancio, al cansancio, o sea, la gente no estaba solamente enojada, sino que la gente estaba hinchada a las pelotas, la gente estaba cansada, se iba quedando sin batería, ¿no? Es decir, mientras la política jugaba, se polarizaba y jugaba la grieta, la gente también se fue cansando de ese jueguito y ese cansancio no fue identificado, fue subestimado también, ¿no? de hecho, Javier también lo detecta en las encuestas y por eso señala la existencia de un hartazgo, dice Javier, por la excesiva división, no se sentían a gusto con este tipo de enfrentamiento, etcétera, etcétera, ¿no? me pregunto cuánto del voto de mi ley también está vinculado a la soledad, o sea, el sentimiento de soledad, o sea, no solo producto de la pandemia, como también lo identifica Javier, sino del desenganche, ese desenganche social de que mencionaba recién, ¿no? Javier lo dice de esta manera, dice, el sentimiento de orfandad identitaria, ¿no? Sobre todo en el caso de los varones, de los varones y los varones jóvenes, porque a diferencia de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes que podían tramitar problemas al lado del movimiento, los varones quedaron aislados, ¿no? Este, es decir, en círculos sociales cada vez más reducidos, más, este, precarios y afines también, ¿no? Y también más incomprendidos, es decir, más tristes y ansiosos también, ¿no? Pero no todo, me parece, no todos los afectos puestos en juego son pasiones oscuras o pasiones tristes, hay también algunas pasiones también alegres o sentimientos alegres que tampoco deberíamos subestimar. Me pregunto, ¿cuánto del apoyo, ¿no? Del voto y del apoyo que todavía recibe mi ley, sobre todo de los más jóvenes, está vinculado al divertimento, está vinculado a la pavada, ¿no? O sea, me parece que encontraron en mi ley, ¿no? La oportunidad de divertirse, ¿no? De conectar con la pavada del adolescente. encontraron en mi ley un loco que los invitaba a arrojarse, bueno, eso también es mi ley, ¿no? ¿Cuánto del apoyo, del voto y el apoyo de mi ley está vinculado como a la vitalidad, a la vitalidad que despierta mi ley? Porque mi ley mueve los cuerpos, mi ley es un hater, pero también mi ley es un rockstar, es un mainstream, es un, es un, una celebrity, ¿no? es alguien que se mueve como una estrella de rock, ¿no? Es alguien, es como un influencer, youtuber, todo eso mi ley, ¿no? Es genial mi ley, ¿no? Mi ley es dueño de una fuerza vital que lo lleva a estar viajando todo el tiempo por el mundo, que está todo el tiempo conectado a las redes, el tipo, ¿no? Siempre anda con un libro bajo el brazo, ¿no? O sea, el vitalismo me parece que también seduce y mucha gente conectó con esa vitalidad, que expresaba mi ley, ¿no? Y, y, y por último, me pregunto también cuánto del, del voto y del apoyo a mi ley está vinculado al, al sentimiento de esperanza, ¿no? O sea, todos hemos escuchado en estos últimos meses hablar sobre la esperanza, gente que, que, que no está indignada sino que está esperanzada, ¿no? Que quiere creer en otra cosa, que, que no está resignada, que, que no está dispuesta a, a sufrir, pero sí a sacrificarse, ¿no? Y, y Javier dedica varias páginas muy interesantes al autosacrificio, al sacrificio y al autosacrificio también en, en este libro, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Quiero decir, el, el, en el voto de mi ley hay, hay lugar para los que están llenos de rabia, pero también hay lugar para los que tienen esperanza y quieren estar esperanzados, o les conviene estar esperanzados también, ¿no? Y me parece que esa esperanza nos habla de que el voto de mi ley no fue solamente un voto bronca, un voto miedo, sino que, sobre todo, fue un voto optimista, basado en las expectativas favorables. Entonces, eso es interesante también en mi ley, ¿no? O sea, mi ley supo interpelar, supo convocar todas estas pasiones tristes y alegres, supo sintonizar con todas ellas y supo también como va a señalar Javier, traducirlas, ¿no? Digo, lo que quiero decir es lo que moviliza, lo que empuja a la sociedad o parte de ella a la derecha, ¿no? No es tener necesariamente idea de derecha, ideológica, ¿no? Ser neoliberal ideológicamente hablando, sino estar desilusionada, estar cansada, estar resentida, estar odiada, estar rabiosa, estar esperanzada, tener ganas de divertirse, estar en la pavada, ¿no? Me parece que todos estos afectos también habría que tenerlos en el radar para a la hora de pensar no solamente por qué, digamos, la gente votó a mi ley, sino por qué, digo, la gente, digamos, continúa apoyando a mi ley, digamos, que es la, una respuesta, y la respuesta a la pregunta es una, es una pregunta, nos devuelve esta pregunta, ¿cómo podemos hacer para conectar con ese 54, con ese 46%, ¿no? Que no te votó, ¿no? Perdón, con ese 54% que no te votó. Hay resentimiento que en algunos casos, y hay odio que en algunos casos, como hemos visto, también buscó justificarse y en otros disimularse. Ahora, yo no me apresuraría a cargar muchas veces el vitalismo y las pasiones bajas a la cuenta del fascismo, ahí me distancio de vos. Digo, a mí me parece que los discursos del odio no son necesariamente fascistas, como señala tu amigo Daniel Fernstein, ¿no? a quien citás varias veces, pero, digo, a veces tengo la impresión que usamos muy livianamente la palabra facho, ¿viste? Que cuando decimos facho, es un facho, o, es una manera de decir, no tengo ganas de mirar de cerca, que es un poco lo que vos decís, en realidad, vos querés mirar de cerca, ¿para qué decís facho? Si vos querés mirar de cerca, ¿no? Es una manera de seguir ignorando a esa mayoría silenciosa, de decir, son todos fachos. Entonces, digo, la mayoría, la negativa es escuchar mucho a esa mayoría silenciosa en medio de tanto bullicio que, en medio de ese tanto bullicio que generaba la grieta y el autobombo militante, por momentos insoportable, también es lo que fue aislando justamente también al kirchnerismo, ¿no? Es lo que le permitió auto-victimizarse creyendo de que eso lo ponía en el centro de la escena y lo fue dejando cada vez más aislado también, ¿no? No digo que no existan diferencias ideológicas o afinidades en las ideas entre los votantes de Milley, que es un poco lo que vos hacés en el libro, pero también hay algo que vos también lo hacés pero que no le das sobre todo la, me parece el primer plano que a mí me parece que también tendría que tener, pero, digo, esas diferentes, esas diferentes vivencias, ha habido también distintas vivencias a lo largo de estos últimos años, en esta última década, que también se fueron coagulando, que también fueron cuajando hasta encajar en este clima de época también, ¿no? Y vino Milley y se llevó todo eso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay una hegemonía, hay otra hegemonía debajo de la hegemonía o hay otra hegemonía debajo de esa hegemonía que hay debajo de la hegemonía, ¿no? Es decir, el voto, el voto, por ejemplo, el voto a masa no estaba hecha solamente también de convicciones, sino que también estuvo hecho también de muchos afectos y sentimientos. O sea, ¿cuánto, cuánto pesó el miedo en el voto a masa? ¿O acaso un masa y el resto de los dirigentes de Unión por la Patria no trataron de interpelar ese miedo, no hicieron campaña de traer el miedo? Digo, algo que vos analizás y decís al final del libro. Digo, no son interpretaciones contradictorias, o sea, yo, lo que sugiero es que hay que leer una cosa al lado de la otra, ¿no? Es decir, hay que leer la dimensión discursiva al lado de la dimensión anímica, ¿no? Que vos también no dejás de señalarla. Yo lo único que hice fue como hilar toda esa dimensión que vos la tenés más desperdigada, ¿no? Que no le ponés tantas fichas, ¿no? Es decir, hay que leer las ideas al lado de los afectos, ¿no? Es decir, me parece cuando reponemos las pasiones, cuando reponemos las pasiones, lo importante ya no es lo que se dice, no es lo que, perdón, lo importante no es lo que nos dice la política, lo que nos dice la política, sino lo que nos hace la política, ¿no? O sea, una política que da forma y voz a las vivencias, a la vivencia de que uno, digo, a esa desilusión, a ese cansancio, a ese odio, a ese resentimiento, a esa rabia, a esa esperanza, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que los conceptos se construyen y movilizan no solo con ideas sino con afectos, reclutando afectos y movilizándolos, porque a veces me parece que pecamos intelectuales, ¿no? O sea, somos intelectuales y pecamos intelectuales, o sea, tendemos a creer muy rápidamente que las palabras expresan los pensamientos o las ideas y creemos que los pensamientos o las ideas rigen la voluntad y creemos que la voluntad conduce a los acontecimientos, pero me parece que detrás de los acontecimientos, ¿no? de la voluntad y los pensamientos trabajan también los afectos, ¿no? Afectos que cuesta desactivar porque los ciudadanos esos se fueron desenganchando también de sus tramas sociales y ahora sí termino. Es decir, como se habrán dado cuenta el libro de Javier es una máquina de discusiones, les puedo asegurar que lo leen y no van a parar de discutirse con Javier que es un poco lo que Javier quiere con todos nosotros, es decir, actualizar esas discusiones estuvimos mucho tiempo sin discutir y estamos como estamos justamente por esas discusiones pendientes que quedaron en el tintero, el libro es una invitación al debate para ponernos al día darnos esos debates que nunca tuvimos ocasión de tenerlo porque de hecho uno de los problemas y que Javier encuentra en la corriente nacional y popular o progresista que representa o representó el kirchnerismo o los kirchnerismos porque a esta altura ya tendremos que decir kirchnerismos en plural es la falta de debate es la ausencia de un espacio para debatir ¿no? de debatir estrategias identificar y corregir los errores como él dice ¿no? Javier dice cuando los resultados de estas decisiones no fueron felices se produjeron profundas desorientaciones en estas mismas bases sin que se sintieran responsables o se viera obligada a revisar y repensar la estrategia y la táctica política hay muchas páginas al comienzo y al final del libro que están destinadas un poco a Javier también está enojado está enojado con ese kirchnerismo que bajaba la persiana ¿no? es decir hubo mucha mesa chica hubo mucha mesa chica hay todavía mucha mesa chica y mucha rosca mucha obediencia a la línea correcta hay mucho autobombo hay mucha vía hay mucho vía crucis patriotero hay mucho abuso de memoria hay mucho abuso de memoria colectiva hubo mucho patio de la juventud hubo y hay mucha chatarra ideológica en el kirchnerismo es decir el kirchnerismo al contrario en vez de abrir espacio para la discusión la cerraba ¿no? pateaba la discusión siempre la fue pateando para adelante porque si dábamos la discusión le hacíamos el juego a la derecha ese fue uno de los de los grandes chantajes morales que nos propuso nos proponía el kirchnerismo cada rato y por eso estamos con esta pregunta por eso no estamos con un libro de 400 páginas ¿no? ¿por qué ganó mi ley? en gran medida también fue eso es el resultado de las discusiones que nunca tuvimos ¿no? o sea no vimos al voto de mi ley no vimos la desesperanza no vimos el odio no vimos el resentimiento no vimos la gente enojada con nosotros no vimos que el estado era una mierda no vimos que la gente la tratan para el ojete en un hospital que te tratan mal cuando llevas vas a decir que el estado no es que caer el sábado que te caen cinco combis con cuatro baseos en el barrio porque eso lo único que logra es demostrar la ausencia del estado porque al otro día no queda más nadie que el kirchnerismo se movió con trones repartiendo plata y se fue alejando de la gente ¿no? se fue alejando de las discusiones digo parece que eso eso es un poco lo que también trae Javier ese Javier enojado ¿no? él le llama jacobinismo pecó de jacobinismo en una exageración también de jacobinismo pero yo prefiero hablar de mesa chica ¿no? pero lo destaco porque para mí digo es la mejor prueba también de que el autoritarismo tampoco es una novedad de mi ley que el autoritarismo tampoco es una novedad de mi ley digo que la mesa chica y la rosca ¿no? que la política que se dispone para la obediencia de vida es una forma de autoritarismo por eso y termino digo la pregunta que se hace Javier ¿por qué ganó mi ley? que es como también decir bueno que también la pregunta es ¿cómo se le puede ganar a mi ley? es la misma es la misma pregunta también es una manera de preguntarnos ¿por qué no lo vimos venir? ¿no? o sea ¿por qué llegamos a esta discusión? o sea ¿por qué lo subestimamos? no todos por cierto ¿no? porque hubo muchos colegas que ya venían llamando la atención sobre estas discusiones sobre cómo nos estaba pasando el tren por arriba sobre este fenómeno ¿no? y uno de ellos es Javier ¿no? ha sido Javier Balsa ¿no? bueno gracias Esteban una aclaración que quiero hacer también a partir de lo que de la exposición de Esteban es que es un libro como dije la vez pasada en una reunión de docentes que tuvimos es un libro impecable de investigación ¿sí? yo como cientista social lo recomiendo porque justamente acá abrí en la parte metodológica que seguro seguramente después también le pueden preguntar más en detalle a Javier pero son encuestas que él hizo 5.990 casos en 2021 agosto de 2021 abril de 2022 7.130 casos julio del 2023 4.230 y octubre del 2023 5.320 después lo que le da va cruzándolo a ver este que pensaba esto que piensa de esto otro y va sacando conclusiones que no es nada más una opinión de él o yo que me puedo poner a opinar sobre qué pienso yo sobre el triunfo de Milay sino que es basado en una investigación científica y me parece sumamente valioso que se haya puesto a escribir que el equipo se haya puesto a investigar y que saquen este producto que la verdad que a mí me sorprendió y gratamente y me abrió un montón de ideas y de cuestiones para seguir discutiendo principalmente eso para seguir discutiendo y para poner nada el puntapié inicial para la discusión bueno la segunda cuestión que les quiero decir es que está este mes en promoción por el fondo de de cultura económica está en promoción con el 20% 18.400 en la en la librería acá de la universidad y la tercera quiero presentarlo por más que Esteban lo presentó muy muy lindo muy desde sus vivencias a Javier y que muchos y muchas de nosotros lo conocemos quiero presentarlo formalmente bueno Javier Barza es magíster en ciencias sociales por Flaxo y doctor en historia por la Universidad Nacional de La Plata se desempeña como investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del CONICET y como profesor titular en el área de sociología de la Universidad de Quilmes actualmente es director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea y ESAC acá en la Universidad y hace años que trabaja el tema de hegemonía así que bueno recibamos a Javier y su libro bueno buenas tardes a todos gracias Esteban por comentarios y me generaron ahora el problema de qué hacer discutir con Esteban presentar un poco por dónde va el libro y después discutimos bueno voy a presentar el libro después discutimos igual voy a hacerlo breve porque la idea es que generemos un espacio de debate un poco sobre coyuntura voy a tratar de no hablar sobre la coyuntura voy a hablar sobre el libro el libro lo escribí digamos en enero fines de diciembre y enero de este año así tratando de sacarlo lo antes posible y un poco como decía Esteban me gustó esto de la desconfianza y ahí se me vino burdía a la cabeza esta idea de no la explicación de sentido común el libro empieza diciendo bueno no lo podíamos creer como muchos de nosotros pensábamos que no podía ser que no era verdad que no era verdad que había ganado en mi ley que incluso cuando lo vimos asumir ahí encima salió ahí a la plaza del congreso y parecía una película y lo extraño es como con muchos colegas muchos amigos militantes compartíamos la misma sensación parece mentira bueno ya ahora nos dimos cuenta que no bueno y había que explicarlo y un poco el libro trata de rehuir algunas explicaciones fáciles entonces esto de la desconfianza teníamos explicaciones fáciles teníamos además la vivencia militante de encontrarnos en el tren repartiendo un volante y que los estudiantes que iban a la Universidad de La Plata nos rechazaban sistemáticamente ya agarrar el volante esto fue digamos muy duro había compañeras compañeros que no soportaron esa situación porque era muy violento o sea alguien con una maqueta que va a estudiar la arquitectura de La Plata y ni siquiera quiere tomar el volante bueno el libro sintéticamente comienza haciendo un poco un raconto de los últimos años de Argentina y esta serie de fracasos y frustraciones o sea como fracasó el kirchnerismo en darle continuidad a su proyecto o sea un proyecto que parecía que tenía un fuerza de consenso yo creo que el kirchnerismo logró construir varios planos de consensos ideológicos importantes y yo creo que logró cambiar una serie de cosas pero lo primero no logró fue darle continuidad y esto nunca se procesó para spoilear un poco el final del libro uno de los ejes del problema el libro termina tratando de reflexionar como decía Esteban qué hicimos mal y una de las cosas centrales es no construir un espacio esto un espacio de debate colectivo de qué hicimos mal para qué para poder plantearnos por qué ahora no nos va a pasar de volver a fracasar el kirchnerismo fracasa esencialmente en darle continuidad a un proyecto que tenía altos niveles de consenso lo vimos a Macri teniendo que adaptar mucha de la discursividad kirchnerista para poder candidatearse y ganar en 2015 luego el fracaso del macrismo que también dejó a un montón de gente digamos al llamarlo acá bien y pronto gorila o sea gente muy antiperonista con una enorme frustración y lo que detectábamos en esas primeras entrevistas era esa sensación de bueno gran frustración y sensación de disponibilidad para cualquier cosa que venga la ventaja que tuvimos en el proyecto PISAC-COVID que yo dirigí con un montón de 300 investigadores en todo el país acá hay varios de la Universidad de Quilmes que estuvieron en esa esa cosa descomunal que fue armar un proyecto tan grande fue que pudimos hacer muchas entrevistas hicimos como 500 entrevistas y ahí aparece algo mucho que es cierto lo que dice Esteban que el libro se centra mucho en el plano ideológico tiene ese sentido también pero es cierto que el plano más afectivo es muy difícil de captar con encuestas son 15 encuestas sobre las cuales se basó toda esta investigación pero así surgen las entrevistas y en esas entrevistas aparecían ese grupo que estaba disponible para cualquier cosa y luego la frustración del gobierno de Alberto una frustración muy amplia porque Alberto frustró a quienes apostaban a que Alberto con Cristina iba a ser una especie de vuelta al kirchnerismo pero también frustró a aquellos que pensaban que no que Alberto iba a ser algo diferente del kirchnerismo e incluso a los sectores que podían haberlo votado a Macri pero alguna ficha le podían poner a este segundo proyecto y entonces esas masas en disponibilidad se lo ve muy claro en 2021 en la encuesta tres electorales de 2021 se volcaban hacia una apoliticidad o hacia una antipolítica una de las cosas que detectamos es que para 2023 ese sector se había reducido notoriamente lo había capturado mi ley es decir en Argentina no se verificó el fenómeno de la apoliticidad extendida que es algo que podemos ver en Europa en Estados Unidos donde vota a veces la mitad de la población de los ciudadanos eso no ocurre acá en Argentina la gente busca alguna referencia política por lo menos hasta ahora eso es lo que ocurrió y eso es lo que logró capturar mi ley y si yo creo que una de las cosas que dice centralmente el libro es que el voto el triunfo de mi ley no se puede explicar por el voto bronca puede ser que haya habido frustración pero eso fue hábilmente reconducido ideológicamente primero porque se armó una reacción neoconservadora frente al progresismo muy consistente es un proceso mundial lo vimos en las elecciones europeas la semana pasada pero en Argentina fue creciendo una discursividad primero con los memes con los sectores de los medios de comunicación más marginales pero podemos ver como muchos de esos periodistas marginales con un discurso claramente facho yo diría que es un discurso facho fueron progresivamente ocupando lugares centrales de los medios de comunicación ese discurso se legitima con el con el macrismo ahí yo creo que es cierto lo que vos decís hay una periodización de largo plazo el libro intenta mostrarlo pero creo que también las coyunturas políticas legitiman discursos entonces el macrismo va a legitimar un discurso de derecha no en el comienzo pero si en el final un discurso claramente xenófago con picheto un discurso y con enunciadores que van en esa línea uno de los datos para decir uno le preguntábamos qué piensa la gente de que haya que cuidarse de ser políticamente correctos al hablar porque si no mucha gente se siente discriminada y la pasa muy mal solamente el 9% de los encuestados y encuestadas dijo que sí que estaba totalmente de acuerdo con esa frase 9% el resto la mitad piensa que no que la gente tiene que bancarse lo que se diga y que no importa que se sienta mal etc es decir empezó a haber un discurso muy duro con niveles de consenso amplios es cierto que cuando nosotros construimos escalas una de las cosas que hacemos es no quedarnos en una pregunta como la que conté recién sino usar 6 10 preguntas 12 preguntas y luego sumarlas para ver por ejemplo cuán progresista o conservador o reaccionaria es una persona es cierto que cuando hacemos esas escalas en esta tensión entre progresismo y conservadurismo nos da una curva normal una cosa en forma de campana es decir no hay gente muy muy conservadora pero tampoco hay gente muy muy progresista esto va a jugar un lugar papel clave en la campaña del miedo frente al balotaje el hecho de que no hubiera digamos un 60% de gente progresista hizo que bueno que si venía un gobierno más autoritario o más conservador bueno ese centro podía aceptarlo después analizamos cómo este discurso neoliberal recargado que atención ya lo enuncia Macri en 2019 Macri centra su campaña de 2019 en qué hicimos mal el gradualismo por qué va a funcionar ahora porque vamos a hacer todo más rápido y sin contemplaciones y si es necesario vamos a reprimir luego Majul se lo pregunta ya en 2022 y dice sí sí el liderazgo tiene que bancarse muerto si es necesario ese discurso neoliberal recargado y autoritario se va instalando fíjense que ya aquí tenemos en este ejemplo de Macri cómo ellos sí lograron hacer por lo menos Macri y sus asesores una autocrítica y una propuesta nueva para esto de aprender de cómo funcionan la derecha en este caso pero un mecanismo claro o sea si tu gobierno no funcionó tenés que hacer una autocrítica y decir por qué ahora va a funcionar cosa que no se logró hacer ya dije en 2015 pero tampoco se logró hacer con el gobierno de Albert porque iba a funcionar más así era más o menos lo mismo que Alberto con un poquito más de entusiasmo entonces este neoliberalismo recargado empieza a construir consensos es cierto cuenta además con los medios de comunicación jugándole a su favor que le hacen el juego a Macri cuando va y dice estas cosas y no le repreguntan a Milley cuando empieza a instalar su discursividad tan agresiva bueno otra cuestión es que de lo que hicimos mal o sea Alberto no toca la derogación de la ley de medios de facto que hizo Macri por decreto ni bien asumo pero este neoliberalismo recargado va instalando una serie de elementos que son muy fuertes le preguntamos a la gente qué frase a nosotros nos gusta presentar frases no si está de acuerdo o desacuerdo si si no no distintas frases para ver cuál es la que la persona se siente más cerca de ella y entonces le preguntamos qué opina por ejemplo qué frase se acerca más a lo que usted piensa sobre la justicia social 34% dice hay que acabar con la justicia social porque implica sacarle a uno y darle a otros hay que algo que jamás el neoliberalismo ni siquiera se había animado a plantear mire los discursos de Álvaro Sogaray que para los más jóvenes seguramente no lo conocen fue el padre del neoliberalismo argentino además el que lo promovió permanentemente en los medios de comunicación etcétera nunca se tiró contra la justicia social es algo que la iglesia católica lo ha puesto hace 120 130 años en el eje de su discursividad social que el justicialismo justamente lo tiene en su nombre que el radicalismo también lo defendió y lo pusieron en la constitución del 94 bueno en sólo dos años de prédica consiguió que el 34% de la gente adhiera esta idea es cierto la mitad dice no está bien la justicia social etcétera pero son frases muy fuertes el 60% de la gente está de acuerdo le parece bien o aceptable que un empresario gane 100 veces más que un obrero o un empleado suyo o sea niveles de desigualdad muy fuertes aquí sí hay polarización no hay esa campana que veíamos si tenemos de un lado las ideas neoliberales y del otro lado las nacional populares o de centro izquierda hay una distribución muy homogénea eso implica eso implica que en los extremos hay mucha gente y eso implica también que la disputa no estaba del todo cerrada porque estaba de vuelta como en el otro pero ahora sí polarizado miti y miti o sea la mitad adhería a ideas nacional populares y la mitad adhería a ideas neoliberales es cierto el neoliberalismo no había languidecido como parecía que era la idea de Alberto Fernández que iba a ocurrir que ya está el fracaso de Macri iba a enterrar del neoliberalismo el neoliberalismo se había vuelto a instalar con mucha potencia pero incluso reactivamente los sectores nacional populares mantuvieron con cierta firmeza sus ideas no es cierto que que los votantes kirchneristas derivasen hacia el mileísmo casi todos los que o todos podemos decir los que estaban de acuerdo con los gobiernos de Cristina tenían opiniones o muy favorables o favorables siguieron votando digamos a frente de todos Unión por la Patria ahí hubo digamos digo para no hacernos siempre de araquiri no autoflagelarnos digo hubo una reacción muy homogénea en muchos otros países una coyuntura como la de 2023 y un gobierno como el de Alberto Fernández hubieran diseminado en tres cuatro fuerzas a Unión por la Patria y no hubiera dado batalla no no primero todas las fuerzas políticas se mantuvieron unidas de hecho se mantienen hoy unidas y la base votante y la base militante activaron fuertemente ahí incluso Unión por la Patria tiene niveles mucho tenía en 2023 niveles mucho más altos de activación política que el resto de las fuerzas políticas incluso que los votantes del FIT más o menos el 23% de la gente se sentía cerca a Unión por la Patria y la mitad de ellos o sea el 10% implica mucha gente más de 2 millones de personas algo hacía militantemente en las redes o para defender a Unión por la Patria quiero decir ahí tenemos un un bagaje importante es cierto que quedó reducido a ese sector al sector ideológicamente más sólido en las ideas nacional populares o centro izquierda y más sólido en su progresismo una de las cosas que también para destacar de los hallazgos de la investigación es que es mentira que perdimos por el progresismo no hay gente casi con ideas nacional populares que no sea progresista no hay casi conservadores nacional populares ese es el 0,8% que votó a Guillermo Moreno y quizás un poquito más y lo otro que se ve claramente es que no hay liberales clásicos esto de un modo ya más drástico aún no hay nadie que comparta las ideas neoliberales y que sea progresista pero nadie es nadie de tres mil y pico de casos en esa encuesta no hubo ninguno que tuviera niveles de progresismo entre cero y treinta y niveles de neoliberalismo arriba de cincuenta por eso pierde la origen de la reta hubiera visto la encuesta no hubiera gastado tanto dinero y por eso casi no hay figuras políticas de ese perfil desaparecen de la escena entonces hay una consistencia ideológica fuerte en el voto a Bullrich y en el voto a Milley muy sólido no lo hubo en las PASO en las PASO nosotros detectamos un tercio de votantes de Milley con ideas más bien nacional populares pero ese votante desaparece para las generales por eso Milley se quedó con el treinta por ciento si él ganó votos le sacó votos que habían votado a Rodríguez Larreta votos de Bullrich votos de otras fuerzas de derecha era el candidato además que iba a ganar en primera vuelta ¿por qué se queda en el treinta? ¿se acuerdan? hoy ya parece prehistoria pero entre las PASO y las generales Milley no pasa al 29,9 por ciento de los votos ¿por qué? porque se le van los votos bronca se le va el voto bronca en el sentido de la gente que no adhería ideológicamente a él pero que dijo bueno voy a votarlo en las PASO para castigar al gobierno esos votos se le van ¿por qué? porque ocurrió un fenómeno que yo prevía que iba a ocurrir lo escribí en alguna de estas notas las notas que publiqué durante la larga campaña electoral trataron de marcar dónde se podía avanzar ¿no? entonces hay una serie de cosas que solo están en el libro o sea en las notas hay dos Javier bueno hay una intencionalidad política nosotros teníamos el dato que Milley iba a sacar 30 por ciento de los votos en las PASO no lo publicamos nosotros teníamos el dato que Milley iba a sacar 54 por ciento en las generales al 30 de octubre o sea 20 días antes ya nos daban esos números 54, 46 obviamente tampoco lo publicamos entonces tenemos un escenario de cierta paridad hay dos planos donde hay dos capítulos dedicados a eso donde esto se quiebra se quiebra por un lado en la demonización del kirchnerismo fue muy eficaz la demonización del kirchnerismo nosotros le preguntamos hay gente que dice que para que el país salga adelante hay que acabar con el kirchnerismo una frase muy dura o sea se desimplica 52 por ciento dice que está muy de acuerdo con esa frase y 6 por ciento más dice que está algo de acuerdo muy difícil igualmente Massa logra desmarcarse bastante del kirchnerismo en varios planos logra avanzar estos siete puntos de las generales al ballotage o sea captura algo de este voto pero estaba muy difícil incluso el el discurso tanto de Macri como de 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 Milley logra revisar nuestras visiones del pasado encontramos que en 40% de la gente por ejemplo dice algo que no dice ningún libro de historia nada que tenga que ver con la enseñanza de la historia que es que los problemas argentinos nacen con el con el peronismo que el peronismo fue algo malo en todos los sentidos no una no una crítica al autoritarismo o a la corrupción no no en bloque 40% adhiere esa frase si miramos la opinión sobre el peronismo clásico la opinión sobre la dictadura donde también logran que un importante sector avale la dictadura obviamente no es la mayoría pero es un número asustador y la opinión sobre el menemismo con esas tres preguntas históricas podemos prever con un 92% de certeza el voto en el balotaje entonces han logrado transformar cosas profundas en el plano ideológico y lo otro que le juega a favor tiene que ver con que cierta mirada muy simplista de la sociedad porque las preguntas ideológicas no permiten construir una explicación un poco más elaborada o una aproximación más elaborada de cómo piensan la sociedad esto siempre es muy difícil de hacer con una encuesta porque una encuesta es una pregunta y una respuesta nosotros le preguntamos cuál de estas dos imágenes refleja más la sociedad argentina iba una imagen y un textito una imagen era una serie de círculos englobados un círculo grande decía hay muchos sectores que tienen intereses diferentes pero ninguno predomina sobre los otros 25% dijo eso o hay una minoría y un circulito que domina la mayoría hay una flecha y otro círculo grande 75% dijo hay una minoría que domina la mayoría uno dirá bien quién es esa minoría bueno hay un 20% que dice los ricos los grandes empresarios los poderosos el círculo rojo era una respuesta abierta ellos escribían qué había ahí ahora el 40% y hay algunos casos más que podríamos llevarlos hasta un 50% ¿quiénes dicen que son esa minoría? feministas LGBT sindicalistas piqueteros políticos corruptos kirchneristas cuando dicen políticos corruptos cruzando con una serie de cosas más claramente son los peronistas nadie escribe la casta nadie puso la casta era una pregunta abierta hubo que codificarla nadie puso la casta o sea espontáneamente la gente no adhirió al discurso de la casta por esta cosa que yo digo que no hay tanta politicidad ni antipoliticidad en la sociedad argentina hasta por lo menos hasta donde se ve entonces aquí tenemos cosas profundas o sea tenemos creo yo y eso en parte ahora la idea sería discutir un rato tendrá una media horita para discutir y demás esto de algún modo explica por qué la persistencia en los niveles de adhesión o en los niveles de esperanza es cierto como decía Esteban la encuesta de golpe intenta medir cuestiones de esperanza se ve que la gente los votantes de Millet y de Bullrich son muy pesimistas sobre el país pero los de Millet tienen mucha esperanza si él gana incluso los de Bullrich tenían mucha esperanza si ganaba Millet o sea hay un empalme muy fácil nosotros medimos ahí nomás de la jugada de Macri que creo que es además lo que define el triunfo la jugada de Macri y la actitud del resto de los integrantes de Juntos por el Cambio que ninguno salió a llamar a votar a masa el 80% a los dos días tres días de la jugada de Macri de los votantes de Bullrich estaban de acuerdo con la jugada esto era muy difícil pero ese acuerdo no tiene que ver solo con la jugada de Macri que además es cierta o sea el libro tiene como dos partes tiene una parte más ideológica pero también tiene una parte de la propia dinámica electoral no estaba el resultado asegurado hay una serie de cosas que nos llevaron hasta este lugar pero es cierto que había una afinidad ideológica por detrás y eso creo lo que de algún modo está explicando esta perduración esta esperanza porque hay un compartir el diagnóstico y un compartir las ideas cuánta es la profundidad de este compartir las ideas cuánto la gente va a mantener estas respuestas en la medida que su bolsillo su situación laboral de sus familiares decaiga drásticamente no lo sabemos no lo sabemos y habrá que ver qué pasa hasta ahora todo indica que es bastante más sólido de lo que pensábamos por eso sí el libro intenta abordar algunas de estas cosas que planteaba Esteban con mucha agudeza le cuesta le cuesta por el método pero igualmente intentamos y en relación a lo que planteaba Esteban del trabajo con los y las estudiantes de hecho uno de los apartados quizás más interesantes es una encuesta que hicimos acá en la UNCI y Noelia Avalos una estudiante analizó esta idea de cuánto la gente que se siente sola avala por eso a mi ley y fue impresionante los votantes los alumnos de la UNCI solo votaban por lo menos la muestra que hicimos que fue pequeña pero solo un 15% votaba a mi ley no todo hemos hecho mal ahora aquellos que no tenían se sentían muy solos se sentían que todo el mundo tiene su grupo de pertenencia menos yo esos votaban a mi ley seis veces más incluso los que tenían no tenían ningún grupo pero bueno eso lo votaban tres veces más los que ni siquiera tenían un grupo de referencia o sea bueno un movimiento los otaku el feminismo la pro vida bueno siete veces más lo votaban a mi ley o sea hay una cuestión de la orfandad identitaria hay una cuestión como señala Esteban y está ahí reflejado varones que se sienten incómodos frente al feminismo los varones jóvenes ha sido drástico ya en las PASO el 70% lo votaba a mi ley entonces ahí tenemos también un problema difícil que es como también proponemos otro tipo de identidades y para cerrar esto de que hicimos mal hicimos mal muchas cosas pero yo creo que y en relación con la cuestión del kirchnerismo Quineymo planteó muchas batallas es cierto podría haber planteado más pero yo creo que antes de poder dar esas batallas tendría que haber resuelto el problema de cómo convertir esta enorme cantidad de simpatizantes por poner un número tres millones en militantes ahí hubo una gran dificultad y sobre todo militantes que discutan que debatan que discutamos cuál es el proyecto cuál es el proyecto y cuál es el plan para ejecutarlo entonces eso hay que construirlo de abajo para arriba debatiendo y discutiendo y eso no lo pudimos hacer no se hizo no se logró demandar incluso ni siquiera se logró instalar la demanda de que eso era necesario algunos se corrieron y dejaron de participar otros participaron pero resignados a que las formas de participación fueran esas bueno yo creo que para dar cualquier debate y cualquier disputa sobre todo si pensamos que el proyecto que vamos a volver a proponer tiene que enamorar a la sociedad y a los sectores populares tiene que ser un proyecto más potente obviamente que el que propuso Alberto y que el que propuso Massa y para eso hay que discutirlo y hay que crear gente convencida de eso e incluso lograr después traducirlo en ideas claras o sea aprendamos de cómo trabajó la derecha cómo logró armar una autocrítica y una contrapropuesta no que hicieron mal los otros no que hizo bien Clarín sino que hicimos mal los que queríamos otro tipo de sociedad eso hay que discutirlo hay que debatirlo y hay que consensuarlo bueno el libro intenta aportar alguna línea por ahí gracias ahora sí bueno la idea es que hagan preguntas o opiniones dos minutitos puede ser así podemos hablar todos hola qué tal Javier me interesó un poco escuchar esta división entre tanto lo ideológico y la cuestión electoral netamente yo creo que netamente y pienso que debemos cuando hablamos siempre del kirchnerismo y del progresismo es como que estamos hablando en tercera persona cuando esta netamente es una universidad progresista por ejemplo y la crítica más que nada a lo que yo apunto es por qué esa negativa de ver por ejemplo el voto joven de un voto verlo como un voto que en realidad es personas jóvenes que no supimos que no tuvieron la oportunidad de aprender de aprender y de no discutir si hay 30.000 desaparecidos qué fue la dictadura qué fue un pozo yo creo que esa falta de continuidad de justicia de memoria esa esa falta de me acuerdo mucho cuando nació la cámpora ¿no? y la fuerza propia y cómo se empoderó a la militancia y a la juventud tanto universitaria como secundaria formando centros de estudiantes y demás ¿por qué no se continuó educando? ¿por qué no se continuó debatiendo con la juventud? porque los millennials por ejemplo sí optaron y para mí ahí sí entra una discusión con los medios de comunicación y qué hizo bien Clarín o qué hizo mal Clarín ahí sí creo que tenemos una forma o un punto para poner atención en cuanto a por qué los jóvenes votaban a mi ley y vos le decías pero te van a quitar tu asignación universal por hijo cuando tenían un hijo o habían un montón de digamos de campaña de terror pero sin embargo no no hubo un planteo sin embargo un voto bronca se llamó el voto joven que el voto porque no le interesa porque esto que el otro porque es un personaje llamativo y otra cosa también que me gustaría plantear es el tema de por qué también se niegan o nos negamos en este caso por lo que escuché del libro al personalismo ¿no? Alberto Fernández se lidió con un caño desde Cristina hasta el último militante ahora si nosotros queremos hacernos cargo de esa de esa crítica que hubo hacia la figura del presidente también tengamos en cuenta que los votantes de Milley también tuvieron mucho en cuenta que fue un personaje de la farándula que terminó siendo su presidente entonces si no hay una crítica también al personalismo a de cuán importante es la figura del presidente mientras que se denostaba la figura del presidente Alberto Fernández la propia vicepresidenta lo hacía entonces ¿por qué? o sea nos asombramos tanto ¿no? cuando nos estábamos peleando con los votos a votos el radicalismo lo mismo nos importó más la interna de Patricia Bullrich y de la reta que formar cuadros políticos que puedan ser capaces de formar una generación nueva el peronismo no pudo renovar no pudo cambiar las caras no pudo traer ideas nuevas y hablo de peronismo porque no me gusta hablar de kirchnerismo hablo de peronismo eso es mi opinión mi simple opinión hola buenas tardes ¿cómo estás? felicitaciones por el libro todavía no lo leí pero bueno le estaba preguntando al profesor para leerlo desde mi perspectiva solamente te quería preguntar si vos pensás o sea o si la mayoría de las personas a las que entrevistaste era gente joven por ejemplo Millennial ¿por qué crees que ellos votaron a mi ley? o sea si realmente hay una parte de pavada o crees que realmente esos chicos vienen con una bajada de línea desde sus casas y tienen pensamiento propio también al margen de ser Millennial al margen de tener 18 años sacando de vista al peronismo o al kirchnerismo concentrándose solamente en el eje de lo que representaba mi ley para ellos quizás pensando en no solamente por ahí les decían te vamos a sacar un plan quizás salía mi ley después a decir no, no vamos a sacar los planes y ellos les creían entonces esa es la pregunta más que nada o sea ¿se cree realmente en el ámbito intelectual que la mayoría de esos chicos jóvenes que votaron obviamente no es mi caso porque no soy joven y porque no lo voté pero ¿se cree realmente que son chicos que están en la pavada o de verdad se fue un poco más a fondo en decir bueno a ver ¿cuál es la idea que ustedes tienen de que mi ley tiene un pensamiento? gracias mi pregunta tal vez va un poco más allá del libro o del de las interpretaciones acerca del pensamiento a la construcción de la subjetividad de la subjetividad es a la hora de de decidir o de construir el voto digo más allá de esas variables que que van construyendo un resultado electoral que van construyendo una explicación de por qué ganó mi ley la pregunta es si vos también focalizaste o dirigiste la mirada en aquellas en aquellas en aquellas cuestiones que no han variado dentro del sistema político y dentro del sistema económico es decir los últimos 40 años de democracia este han habido relativamente pocos cambios en lo institucional más allá de la reforma constitucional del 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 94 en los aspectos políticos los los mandatos presidenciales se han acortado lo cual en algunos casos fue beneficioso para para que pudieran reelegir los candidatos Menem en los 90 el kirchnerismo más recientemente pero en otros casos no no permitió la reelección Macri no pudo presentarse a la reelección es decir los sujetos políticos están están sujetos a mandatos limitados mientras el poder económico permanece como una constante que 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 poder explicativo le podés otorgar esta permanencia del poder económico de los actores de los apellidos que están desde la época de la dictadura hasta hasta nuestros días digamos como han condicionado la capacidad transformadora de 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 los distintos gobiernos en la democracia y sobre todo la capacidad transformadora del peronismo Hola gracias por el libro y por la posibilidad de que dialoguemos que no es algo tan habitual como marcaban ustedes pregunta en el que hicimos mal en que medida hay un problema de atribución e identificación en general en la gente en todos por ejemplo el asunto de la deuda con el FMI que retorna con Macri yo lo que había escuchado es que en muchas encuestas así de la tele mucha gente creía que la deuda la había tomado Alberto eso como aparecía mucho eso lo digo en términos de un problema nodal que hubo en el gobierno de Alberto y Cristina no haber podido revertir esa herencia no haber negociado mejor bla 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 el mismo problema yo noto de atribución e identificación digo en algo positivo de estos días hay algo que a mí me da bronca ¿no? la gente yo vivo en Cava en Capital son todos re gorilas caballitos flores esperan el sábado para ir a la carnicería y comprar con la cuenta de Ney o sea ¿por qué no podemos en el que hicimos mal ¿por qué no se aprovechan estas cosas que obvio no sé son como contradicciones pero que no no se atribuyen otra cosa más pequeña se carga las tintas siempre en el triunfo de mi ley en el voto joven de los varones jóvenes yo noto un voto que no sé en las encuestas si se mide o en qué porcentaje está mal que lo diga y qué sé yo por ahí no es muy feminista que lo diga de esta manera pero es mujeres mayores de 70 años que se han jubilado gracias a las políticas kirchneristas gracias a las moratorias de Cristina y que se han volcado totalmente y por ahí está medido en esto que vos decías del gorilismo en disponibilidad y la última ¿qué pensás de lo de ayer? Arranco con la pregunta de Pablo digamos esto más más complejo del poder económico obviamente el poder económico cada vez está más concentrado ninguna novedad el kirchnerismo no alteró esto en términos de matriz si en términos de capacidad de esos sectores de fugar el fugar el dinero de afuera eso cuando ponen el cepo y empiezan a trabar digamos 2011 2012 genera un apaguemos esto genera una tensión cada vez más fuerte con estos sectores que empiezan a jugar para acabar con el kirchnerismo aquí hay un problema mundial o sea la izquierda no logró recuperarse no logramos recuperarnos de la crisis que significó para el conjunto de la izquierda la caída de la Unión Soviética ese fracaso no hemos logrado ni siquiera reinstalarlo en términos de un proyecto que ¿qué harían? y Edekman dice bueno no voy a imponer yo los trabajadores decidirán etcétera etcétera es decir no lo hace por una cuestión teórica además de la posición del programa de transición etcétera de Trotsky pero además eso es totalmente lo opuesto a lo que hace Milley que dice claramente lo que iba a hacer entonces no tenemos ningún enunciador que diga claramente vamos a hacer el socialismo hay que hacer el comunismo porque si no lo que se viene es inteligencia artificial robotización y nuestras capacidades de empleo en unas pocas décadas van a desaparecer gente o sea bueno eso no se instala ese discurso es un discurso que ni siquiera da el debate en términos de modelo de sociedad deseable y posible estamos muy atrás y entonces el otro proyecto el proyecto de conciliación de clases el proyecto social demócrata o de estado de bienestar etcétera tiene enormes dificultades porque todos esos proyectos necesitan de que un sector de la burguesía más o menos importante diga sí nosotros vamos a aceptar pagar impuestos vamos a aceptar digamos regulación estatal y distribución de las ganancias eso desaparece y se ve entonces como la socialdemocracia por ejemplo europea queda girando en el aire en proyectos meramente progresistas digamos pero eso nos pasa acá en América Latina una respuesta que hubo frente a eso por eso yo lo llamo jacobinismos más claro en el caso de Chávez incluso en algunas gestualidades y líneas de Cristina mucho más débil en el caso del PT brasileño un grupo político que con cierta independencia de las clases intenta empujar la burguesía Gramsci dice a patadas en el culo para que hagan su revolución bueno acá a la burguesía industrial para que el país se industrialice y no se fuguen las divisas pero a nadie le gusta ser conducido así por lo tanto se ponen en contra solamente esos proyectos funcionan si consiguen 60% de intención de voto y de votos digamos o sea hay una jugada ahí pero bueno esa disputa está nuevamente abierta creo yo porque el libro tiene un capítulo sobre esta extraña crisis de hegemonía porque la otra propuesta la propuesta neoliberal a todas luces el proceso de concentración es tan fuerte que tampoco entusiasma la mayoría de la burguesía no vemos a una burguesía entusiasta detrás de Milley ni detrás de Macri ni detrás de ninguno de estos proyectos se ve en el caso norteamericano pero se puede reproducir aquí digamos los diferenciales en las tasas de ganancia entre el sector digamos más concentrado y el resto son abismales 5 o 6 veces más alto bien engancho un poco con la pregunta de Adriana que tiene varias partes claramente solo el 38% de los encuestados decían que la deuda era culpa de Macri 38 esto en octubre de 2021 o sea hacía poco que se vea pero eso también es culpa digamos de la discursidad de Alberto Fernández de no haber impuesto esto digamos como un eje sistemático y tiene entonces que ver con esta falta de disputa ideológica o sea que también se traslada a lo de la cuenta de NI etcétera en algún punto funciona porque no nos olvidemos masa saca 44% saca 37% en primera vuelta o sea hay un sector de la sociedad que reconoce estas cosas pero también y ahí retomo algo que planteaba Esteban muy acertadamente la falta de intermediación es un problema o sea la cuenta de NI la AUH la tarjeta alimentar son mecanismos que nos parecen muy virtuosos porque no hay punteros no hay movimientos sociales de por medio no hay formas de que eso genere bueno tienen ese costo o sea la gente recibe algo sin ningún grado de politización sin ningún tipo de politización no es que se cambió un tipo de politización que nos parecía mala por otra vinculado a los procesos de bueno cesión de derechos o beneficios materiales o más generales todo se significa o sea eso lo sabemos o sea de golpe hay una militancia nacional popular que parece ir hacia hacia no sé hacia el marxismo más ortodoxo o sea tenemos la derecha vacía o nos dan cosas entonces vamos a votar o vamos a votar en contra sabemos que eso no funciona así como tampoco funciona así para lo último que decías que viene para adelante bueno la gente no va a saltar al vacío o sea si no hay una propuesta la gente no salta al vacío prefiere lo que tiene aunque sea horrible ese voto joven es un voto joven masculino sí o sea lamentablemente eso suena feo para los varones jóvenes el otro día en el plenario del movimiento nacional uno se molestó porque si los jóvenes varones hubieran votado como el resto de la ciudadanía hubiera ganado masa ¿sí? ahora eso no quiere decir que el 35 o 36% de las mujeres lo votó a mi ley también o sea hubo mujeres porque también lo que aparece en la encuesta es que el 40% de las mujeres no le gusta el feminismo no la posición intermedia elige la posición hay un 30% de feministas y un 40% de mujeres que no les gusta el feminismo depende mucho cómo se hace la pregunta etcétera pero a grandes rasgos medimos de 4 o 5 modos distintos ahora cuánto me preguntaban la cuestión de la cuánto incide la edad y cuánto incide lo ideológico bueno hay un más o menos mitad y mitad o sea la mitad de los jóvenes lo vota a mi ley o lo votó a mi ley acordando con muchas de sus ideas la otra mitad sobre todo de los varones lo votó por este voto ya sea por esta cuestión de no sabemos pero posiblemente por esta cuestión de sentirse digamos huérfanos esta orfandad digamos identitaria y otros porque bueno todos sus amigos lo votaban ahora uno pudo ver yo de hecho en estos recorridas de militantes discutía con jóvenes mileístas y eran muy sólidos o sea eran respuestas de tiktok pero tenían respuesta para todos yo me puse a discutir 10-15 minutos con uno y para todos tenían una respuesta o sea había una solidez en internalizar ese discurso y lo que planteaba primero los compañeros la clave creo yo fue que no logramos entusiasmar no logramos entusiasmar en general a los sectores populares pero bueno los de mediana edad o más grandes bueno por esta cuestión de de tradición por esta cuestión de lo que veíamos que se venía etcétera en general nos movimos pero hubo se ve en el libro está medido digamos porque ya en 2021 aparece una incapacidad del kirchnerismo para entusiasmar a la juventud de vuelta ni con las formas que entusiasmó en el gobierno de Cristina ni con nuevas formas había un problema objetivo el gobierno de Alberto era un gobierno diseñado para no entusiasmar era muy difícil el lugar que le quedó el kirchnerismo de acompañar un gobierno porque si se ponía en la oposición ya era una cuestión digamos totalmente diferente pero no lo pudo hacer no lo quiso hacer porque de hecho hubiera significado la caída del gobierno anticipada y entonces quedó una posición objetivamente imposible o sea descriticar a un gobierno pero entusiasmar a la gente pero también apoyarlo entonces ahí hay una dificultad central que creo que es como vos decís un poco el libro va por esa línea digamos formar cuadros formar espacios de debate y discusión y y y corrennos de un excesivo personalismo que más allá que sabemos que mucha gente le gustan los liderazgos etcétera no tiene por qué no ir de la mano de construcciones mucho más horizontales pero sí entusiasmar a las nuevas generaciones para mí es la clave quiero decir una cosita ¿cómo es tu nombre? sí Florencia no a ver respecto a la pavada ¿no? porque primero hay que decir que la pavada no es patrimonio de los jóvenes ¿no? o sea vos mirás el Instagram de muchos funcionarios de muchos funcionarios jóvenes 35 45 años y están en la ultra pavada también ¿no? después lo que digamos lo que yo dije es que yo me preguntaba cuánto pesa la pavada ¿no? o sea pero digo aquella de la pavada al lado de la desilusión al lado de la esperanza al lado del odio al lado de este el resentimiento al lado o sea al lado de muchas otras cosas no estaba diciendo eh pide pavo vota mi ley ¿no? conozco mucho o sea no digo pero también la pavada tampoco o sea muchas veces tampoco la pavada implica a un joven despolitizado ¿eh? o sea me parece que hay muchas hay politizas sino también claro porque a mí me parece que digamos ahora que esté politizado ese pibe no significa que esté ideologizado significa que hay una experiencia hay una experiencia detrás eh hay una experiencia con la política es decir donde muchas veces sus 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 formas de vida contrasta con con lo que le propone la política ¿qué le propone la política? bueno te doy un plan te doy un plan y y y dormís hasta las 10 de la mañana y vas tres veces a trabajar cuando se te canta tres horas una cooperativa insustentable qué sé yo y el pibe eso lo vive también con con bronca porque él se 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 es un tipo autodidacta que que se esfuerza que que se dedica o sea y entonces ¿qué ve el pibe? ve un gnocchi ve en el estado ve en la política un productor de gnocchis ¿no? digo está politizado en el sentido que hay una experiencia con el estado o sea para para este joven o el padre o la madre de este joven el estado ¿qué es el estado? bueno el estado es el es el la guardia del hospital entonces es sinónimo de de tiempo de espera o sea te cagás de frío en invierno te cagás de calor en verano te maltratan te malte destrata el enfermero te maltrata al médico esa es la experiencia también de ese de ese pibe o de esa madre con el estado es la cola interminable del banco nación tres horas cagándote de calor en verano para para cobrar no sé qué o sea esa es la experiencia también que tiene entonces la experiencia con el mundo del trabajo que es la experiencia del mundo del trabajo informal para ellos esa experiencia con ese de ese trabajo es una experiencia de destrato es una experiencia de malpago es una experiencia que tengo que hacer dos horas para llegar al trabajo viajando para el orto en el roca volviendo dos horas o sea entonces esa es su experiencia entonces ahí digo esa es la experiencia esa es la politiza la politicidad que hay en ese joven también que no solamente es una experiencia sino que también es pavada que también es desilusión que son muchísimas otras cosas y una cosa que no dije que me parece que es importante tener en cuenta cuánto pesa la envidia también cuánto pesa la envidia también que es que es algo que también hay que empezar a mirarlo porque digamos la década del 90 cuando yo militaba por ejemplo en la Niva Alverón en un barrio todos todos ganaban más o menos lo mismo todos tenían más o menos los mismos problemas ahora vos vas a un barrio popular donde vos tenés brechas importantes dentro del mismo barrio el tipo que vive en la esquina camionero ¿sí? gana casi dos palos el tipo que vive al lado de mi casa gana labura en atención al público gana 300 lucas el de la esquina la otra esquina ahí es tranza gana gana 500 lucas por semana acá la vuelta de otro tranza que gana cinco palos por semana el que está enfrente tiene un plan yo ¿se entiende? es decir hoy en los barrios pobres hay gente rica no bien en los 90 eso hoy en un barrio pobre hay gente rica y hay gente que gana bien entonces ¿qué es la pregunta que se hace Dubet? digamos ¿cuánto? es decir de alguna manera nosotros vamos a ponerle el nosotros que le gusta mucho a Javier también hemos contribuido a generar nuevas brechas dentro de nuestro propio barrio a través de los planes un albañil ¿no? un albañil que hace 40 años 30 años que está laburando de albañil está odiado con los pibes está odiado con los pibes porque todos tienen planes y el pibe y no tiene nunca un oficial o nunca un aprendiz que se le van tres están tres días y no vienen más cuatro una semana y dejan de venir y yo soy un albañil no puedo meterte en tu casa que estoy haciendo una reforma todos los días gente distinta porque el arquitecto te mira mal porque vos me mirás mal entonces el albañil se llena de bronca con la cooperativa que tiene estos pibes que por tres por tres mangos laburan porque digo estoy diciendo no es un problema es un problema digo pero son las contradicciones que uno también va creando vos metés como decíamos hoy vos estás bancarizando a los pobres y esa guita que vos estás inyectando en la sociedad te la capta el sistema financiero todos los pobres están endeudados hasta las bolas ¿por qué pudimos proliferar este tarjeta naranja o vas a una la estación de tren y está llena de financiera flojita de papeles? sí entonces me parece que eso también hay que pensarlo pero sin tanto autocompasión porque me parece que las reflexiones no tienen que ser bueno no pudimos no supimos qué sé yo o sea me parece que el kirchnerismo siempre me dice bueno tenemos que hacer una autocrítica mirá la autocrítica era en el 2015 ahora lo que vos tenés que hacer es escuchar al 56% que no te votó y a muchos que te votamos pero que nunca nos diste ni 5 de pelota y siempre nos trataste como pelotudo eso es un poco lo que está pasando también una cosita perdón gracias Una cosita que quiero agregar de las cuestiones, si se desprende el libro, que en general todas las posturas de las mujeres son más progresistas que las de los varones. En todos los capítulos hay una diferencia entre varón y mujer en las respuestas. Así que quería aclarar eso. Bueno, estamos elaborando el duelo de ayer. Soy del sector que decías. Acepto los planteos que estabas diciendo, no sé tu nombre, disculpame, profesor Esteban. Bueno, creo que responde a ese sector que no votó al peronismo, kirchnerismo. Y me parece que, bueno, la crítica es un poco nefasta desde mi parte. ¿Por qué? Porque yo creo que, si bien es cierto que hubo en el mismo barrio gente que protestaba porque cómo les pagaban los planes sociales y todo eso, que llegó a ser como un resentimiento. Yo tengo que trabajar todos los días, levantarme y a ellos, ¿no? Bueno. Pero hoy, que entonces igualás por abajo, si había pretendido con la propuesta del peronismo era no ver con hambre a los sectores populares. Yo creo que si vos tenés un trabajo, te estás en mejores condiciones de vida, no podés estar feliz viendo que hay chicos pidiendo, y lo digo con conocimiento de causa, porque hoy vivo en una zona así. Entonces, ¿cómo hacía el peronismo para igualar? Entre comillas, nunca va a ser igualar. Bueno, va relacionada la pregunta con esta situación, pero yo me preguntaba, para un estudio que tengo que hacer, qué vieron los jóvenes, cuál es el sueño de los jóvenes, si vos pudiste, o ustedes que escribieron, porque desde la subjetividad, ¿cuáles son tus sueños? Porque haber soñado y votado a este hombre no tiene nada que ver con sueños, ni progresistas, ni etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, en nuestra juventud, nuestro sueño era la revolución, nuestro sueño era la igualdad. No estaba tanto el ascenso social, sino era la lucha por los otros, por generar una igualdad social, hacia el socialismo. Y yo veo que hoy lo que rosa es ese individualismo que cuaja muy bien con el neoliberalismo planteado, neoliberal. Bueno, tengo el privilegio de trabajar con Javier, así que mi comentario sobre el libro, en una de esas te lo hago, obviamente cuando lo lea. Quería hacer dos precisiones, porque me parece que son equívocos importantes. Milley no tuvo un discurso antipobre. Es más, insistió hasta que asumió que la única billetera que iba a tener abierta era para los más afectados. Y no solamente eso, sino que seguramente acá muchos no saben que Milley aumentó el 108% en la Asignación Universal, la volvió en diciembre, la volvió a aumentar en marzo el 8%, y ahora la va a volver a aumentar el 40%. O sea, de loco, para ser loco, digamos, hace cosas mucho mejor que las que hizo Massa, que en plena campaña electoral la aumentó el 18%. Entonces, no jodamos. Y la otra cosa es, con respecto a lo que decía Esteban Rodríguez Alzueta, es que el kirchnerismo redujo los planes sociales. Las transferencias discrecionales fueron reducidas de 2 millones en la época de Dualde a 600 mil. O sea, vos no le podés echar la culpa al kirchnerismo de eso. Enchásele a Macri, que lo volvió a aumentar. ¿Eh? Ah, por eso. Pero eso no nos podemos hacer cargo nosotros. Nosotros generamos trabajo genuino, mucho trabajo genuino. Nosotros no podemos hacernos cargo de eso. No, no, lo de la intermediación te doy la razón. Hubo una despolitización de los derechos. Eso es cierto. Eso es más, quizás, para conversarlo en detalle, es cierto. Pero nosotros no nos podemos hacer cargo, o sea, nosotros como proyecto nacional popular, etcétera, de que no generamos trabajo genuino. No, fracasamos quizás en términos relativos a reducir el trabajo informal, pero no promovimos los planes sociales, o por lo menos lo que se conoce como transferencia acondicionada de ingresos. Nosotros somos las becas Progresar, la beca del Bicentenario, el Plan Conectar Igualdad, cosas que tienen que ver, me parece a mí, con una movilidad social más genuina. El tema de los planes es, y por supuesto, mi ley también está recortando los planes. Mi ley también está anulando planes porque fortalece la Asignación Universal y también duplicó la tarjeta alimentar y creo que quintuplicó la asistencia escolar. También después le saca la plata a los comedores y demás porque combate la intermediación, lo cual, por supuesto, debería dar lugar a una discusión bien profunda acerca de eso. ¿No estaba alguien antes? ¿Valeria? Bueno, buenas tardes. Gracias Esteban, gracias Vale, y por supuesto Javier, muchísimas gracias por el libro, por esta presentación que hicieron los tres y fundamentalmente por la militancia de Javier que este tipo de presentaciones, yo soy testigo directo, las ha hecho antes de las PASO, antes de las Generales, antes del Balotage, tratando de formarnos a los militantes del territorio para tener mejores respuestas ante la sociedad, yo creo que a pesar de que fuimos derrotados en la elección general, en el Balotage, con mucho éxito Javier, porque acá donde lo hiciste, en la provincia de Buenos Aires, nos fuimos derrotados. Eso también me parece que hay que ponerlo en relieve, ¿no? Porque a veces analizamos el todo, que es el todo del país, pero acá en la provincia de Buenos Aires, por poco, por mucho, pero ganamos, ¿no? Ganamos la gobernación primero y después ganamos en el Balotage. Con respecto a eso, Javier, yo te quería hacer un par de consultas. Hay, en el libro, en tus charlas, vos hacés una crítica, lo hiciste recién, para decirlo en forma simbólica, al peronismo de zapatitos blancos, en el sentido que decía recién Marcelo, a la despolitización de las políticas sociales, de las políticas de acercamiento, al combatir uno de los flagelos que teníamos, que era que en el medio de la transferencia de recursos y de dinero a los más necesitados, poníamos intermediarios que muchas veces facturaban esos recursos al propio bolsillo, a la propia organización, en el mejor de los casos. Y combatiendo eso, se establecieron mecanismos directos de transferencia que claramente no fueron suplantados, por lo menos faltó la política en el medio, ¿no? Ese, entiendo que vos decís que es uno de los aprendizajes a sacar, la pregunta que quizás no es para un sociólogo, pero sí para un militante, es qué hacer en el camino, cómo revertir esto, cómo combatir las dos cosas, ¿no? La llegada directa del recurso a quienes lo necesitan, lo más directa posible, junto, garantizando eso, junto con no perder la politización, no perder el esquema. Lo mismo que vemos en las universidades públicas. Nuestros estudiantes que son beneficiarios de un sistema que lleva casi 70 o más de 70 años en el país, en donde el país y cada uno de los habitantes de este país pone recursos personales para que nosotros estudiemos y nos formemos en las universidades y tengamos un mejor estándar de vida después de haber egresado o incluso solo pasado por nuestras aulas, muchas veces terminan votando a quienes son los verdugos de ese sistema que permitió el ascenso social. Acá con poco éxito, como vos decís, pero aún ese poco éxito, digo, relativo, termina siendo una enormidad. Y entonces, ¿qué se te ocurre en términos de militancia para hacer? Sé que le reúdice a esas preguntas, pero estamos en un debate. Es eso. Hola, gracias por el libro y por la posibilidad de discusión también. Una pequeña puntualización y dos preguntas. Por ahí se dijo que esta es una universidad nacional y popular o una universidad progresista. Hay otras corrientes ideológicas que también defienden una universidad para todo el mundo y no necesariamente digamos se adscriben a un perfil ideológico nacional y popular y me gusta y creo que eso me parece ese tipo de apropiación me parece que hay que ponerlas en discusión. Eso es primero. Segundo, una cosa por ahí quizás muy o metodológicamente muy específica o por lo que entendí digamos el voto a mi ley implica una crítica o un sentirse bueno de diferentes maneras desilusionado con dos proyectos anteriores. Uno es el de Macri y el otro el siguiente de Alberto Fernández o si se quiere el del el pro etcétera y el pero cuando esa conciencia crítica se enfrenta al acuerdo con Macri ¿cómo lo lee? Pues se supone que Macri era uno de los que generó esa frustración no o sea uno ve una 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 contradicción lógica pero bueno los sentidos comunes no tienen por qué ser lógico de alguna manera hay una lectura de eso o cómo se por qué se acepta eso si se supone que Macri era uno de los que y otra cosa por ahí una pregunta más general hay otros textos que también están o intelectuales en Argentina que también están intentando explicar de alguna manera caso Pablo Semán cómo ves o qué diferencias metodológicas o de perspectiva ves por ejemplo el caso de Pablo Semán que también con otro nombre digamos me parece que quiere lo mismo explicar por qué ganó mi ley voy a tratar de ser muy breve porque la idea era que termináramos a las 6 así que empiezo por lo de Pablo Semán si yo retomo alguna de las de las de las interesantes aproximaciones que hace Semán y el resto de su equipo hay trabajos muy interesantes también del resto de su equipo en el libro que ellos publicaron ellos trabajan esencialmente con entrevistas y a veces bueno siempre está esa atención cuánto generalizar lo que aparece en las entrevistas con el conjunto algunas de las cosas que ellos ven en las entrevistas tienen que ver también con algunas ideas que se habían instalado un poco en el sentido común las encuestas validan algunas de las cosas que ellos encuentran y otras no por ejemplo no es claro que las situaciones de precariedad laboral se asocien directamente con el voto de Milley sino por el contrario digamos cuando uno saca el efecto de la edad por ejemplo no hay incidencia o sea lo que llama la atención es como Milley logró captar más bien el voto de sectores formalizados eso es lo que nos tiene que preocupar incluso aún más o sea es más factible que alguien que no tenga lazos laborales y organizaciones sindicales y lugares de trabajo colectivos se incline por propuestas de ultraderecha neoliberal porque se ve esa asociación en todo el mundo digamos pero lo increíble es como lograron que a pesar de que los sindicatos todos 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 se pronunciaban por masa o sea ahí tenemos esta crisis de representación muy fuerte lo mismo nos pasó con el espacio cultural todos los referentes culturales que hablaron por lo menos se pronunciaron por masa no hubo casi ninguno que se pronunciara por Milley y sin embargo digamos bueno ahí hay un problema en ese punto bueno ahí encuentro en el libro hay algunos acuerdos y algunas diferencias claras con algunas de las cosas que dice que también tiene que ver con la distinta metodología en cuanto a por qué la base mileísta no se horrorizó con el acuerdo por Macri y ahí creo que tiene que ver con que la base mileísta no iba por el discurso anticasta el libro lo que demuestra que la base mileísta acordaba con un montón de sus planteos más ideológicos o incluso por esta idea de la posibilidad de ganar y de instalar incluso yo creo que hay un elemento que solamente lo podemos algunas interpretaciones pero sujetos frágiles que veían en mileí a alguien frágil pero que podían convertirse en alguien poderoso hay una serie de fantasías que también se despliegan pero lo cierto es que el discurso anticasta no aparece como el motivador claro del voto a favor de mileí y entonces cuando en esa encuesta que yo decía que el 80% de los votantes de Bullish adhieren al acuerdo con Macri y Milei el 96% de los votantes de Milei acuerdan vimos página 12 llenarse con esta cosa de autocirculación si ahora con lo de la casta los de Milei van a estar en contra del acuerdo con Macri no el 96% dijo fantástico el acuerdo o le encantaba o le parecía que era útil y necesario entonces por ese lado encontramos esas respuestas en relación con lo que planteaba al comienzo la compañera yo creo que sí que el individualismo es la base de esta construcción o sea esa es la clave han construido sujetos nos han construido a todos nosotros como sujetos cada vez más individualistas por eso creo que la potencia del discurso de kirchnerista los años de Cristina la patria es el otro etc era un discurso que intentaba construir esta solidaridad al mismo tiempo tenía el límite que era un discurso simplemente la patria es el otro presupone que al que estamos interpelando le interesa la patria ahora cantamos esa consigna la patria no se vende bueno se ve que hay un porcentaje importante de gente que no le importa la patria y la puede vender cuidado está bueno hay consignas que nos motivan que tienen una potencia retórica muy fuerte pero miramos la capacidad interpelativa de esas cosas necesita de alguien que le importe la patria no sé cuánta gente le interesa la patria y que además le interese el otro cuando estamos en sociedades en las cuales a lo sumo me interesan mis familiares más directos y un poco más de allá las amistades cada vez son más amistades que se cruzan con cuestiones de interés de un modo muy claro entonces yo creo que la clave entonces para donde iba la pregunta de Mario es en construir lo colectivo o sea esa solidaridad yo creo que como valor abstracto es problemática es un ideal está buenísimo pero debemos traducirla en cosas concretas en construir espacios colectivos construir espacios de debate espacios donde nos reconozcamos entre nosotros y donde todos sepamos que nuestra opinión también va a contar que no es que nos van a resolver los candidatos sin que sepamos de dónde se resolvieron y ya no sólo el candidato presidencial ni siquiera la lista de concejales sabemos dónde se resuelve esas formas de construcción política difícilmente nos hagan sentir parte de esos colectivos yo creo que la clave pasa por ahí y en la medida que yo creo que antes que ir por el 54 tenemos que reafirmar el 37 entonces si nosotros tuviéramos el 37 sólido tendríamos mucha más capacidad de movilización de accionar de generar espacios no sólo en la plaza de congresos sino en la cotidianeidad creo que la divisoria hoy tenemos varios puntos a favor una es que no hay no hay brechas claras entre los planteos nacional populares y los planteos de las diversas izquierdas creo que hay puentes de diálogo muy interesantes y que esa politización y ese problema de la intermediación bueno tiene que ver con bueno si gestamos esos espacios también apostemos a la creatividad también apostemos a pensemos bueno juntémonos si se quiere en grupos más pequeños para que cada uno pueda tirar su idea en qué nos podemos comprometer cómo podríamos politizar o generar otra forma de intermediación siempre cito en la Argentina había la tradición de las compras comunitarias incluso durante el gobierno de Alfonsín como experiencias populares frente a las hiperinflaciones etcétera el kirchnerismo expandió el consumo intentó construir una hegemonía en base al consumo sobre todo hasta 2009 después buscó diversas formas sin mucho éxito pero nunca apostó a esta cosa comunitaria entonces digo por decir un ejemplo no digo esa pero siempre además ligar los procesos de otorgamiento de beneficios o otorgamiento de derechos con construcción política atrás y no temer a la politización nos corren con que no no politicemos igual nos van a correr igual igual van a decir que esas políticas son nefastas igual van a decir que son demagógicas igual entonces politicemos entonces si entregamos una notebook que la notebook explique de dónde salieron los recursos para comprar la notebook es gracias a las retenciones a las exportaciones no puede ser me encontré que en mi curso la mayoría de mis alumnos de un curso politizado no sabía cómo funcionaban las retenciones a las exportaciones el eje del nacimiento del kirchnerismo en 2008 en la competencia confrontación con las patronales del campo es algo que dejó de estar en la discursividad a veces porque bueno vamos a suavizar entonces vamos a llevarlo a Scioli vamos a llevarlo a Alberto vamos a llevarlo a Maza puede ser o no candidato pero eso no puede implicar despolitizar o seguir instalando esa discusión política entonces si vamos a dar una notebook que la novela explique dónde salieron los recursos discutamos la cuestión fiscal pero la cuestión fiscal entre todos es por abajo y entonces cómo cómo politizar cada una de estas cosas creo que es la clave bueno pero es algo algo que tenemos que pensar creativamente entre todos bueno 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 muchas gracias con esto cerramos y me olvidé de decir una cosa que los docentes y los trabajadores y trabajadoras de la universidad tenemos descuento en la eso ya sabemos ¿no? de Adiunc y de si pagamos con Galicia así que si quieren pueden ir a comprar el libro de Javier yo estoy encargada de eso gracias